Ha de estar bien pitudo el otro, ¿verdad? Para que el otro esté... Pero el día de que yo se aprendí... ¿Qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo están? Espero que estén super bien de lo mejor el día de hoy porque el día de hoy es miércoles y eso quiere decir que este es el segundo noticiero de información de redes sociales de la semana. Ya sabes que todo lo que quieres y necesitas saber sobre redes sociales. Ya sabes que lo encuentras aquí en MagoRG1. Vaya que este noticiero está muy fuerte. Te recomiendo, ya sabes, traerte tu agüita, tu cafecito, lo que tú quieras para que disfrutes las noticias del chisme. Antes de iniciar con las noticias de redes sociales, tengo que informar algo que pasó el día de ayer y que quiero ayudar junto con ustedes. Y es que el día de ayer explotó un cargamento que había en el puerto de Beirut, en el Líbano, que contenía nitrato de amonio 2,750 toneladas. Llevaban resguardadas años sin protección ahí en el puerto. Ese cargamento debió haber estado en otro lado, no en el puerto donde están, pues, gente, están edificios. Es una zona muy concurrida. Y, pues, ustedes ya vieron las imágenes, los videos en los noticieros y, pues, aquí también les estoy mostrando algo. Y, bueno, yo quiero ayudar. Siempre me gusta ayudar cuando se puede porque no soy millonario, no soy Kardashian, no soy Yuya, no soy Luisito Comunica, pero con mis posibilidades vamos a ayudar a la gente de Beirut, el Líbano. Así que si ustedes tienen alguna fundación, algún enlace confiable que mi equipo se va a encargar de verificar, obviamente, dónde podamos dar dinero. Vamos a ayudar a la gente que pasó todo esto en el Líbano. Y también quiero involucrarlos a ustedes, además de que cuando tenga, pues, la fundación confiable donde podamos depositar para ayudar a la gente de allá. Si no tienes dinero, no importa, vamos a hacer un reto. Y es que cada tres suscriptores que se aumenten, que se sumen durante las próximas 72 horas, los próximos tres días, cada tres suscriptores es un peso mexicano que vamos a donar a esa gente de Beirut, el Líbano, que lo necesita mucho ahorita. Así que suscríbete y cada suscripción nueva a este canal va a ser donada de cierta manera a, pues, gente que lo necesita en estos momentos, ¿no? Se me hace algo bastante padre el ayudar con lo que podemos. Vamos a iniciar ahora sí con este noticiero, con noticias amenas. Y es que acaba de salir la canción tan esperada, Mil de Kenya Oz, con Adriel Favela. Esta canción que llevamos esperando muchísimo tiempo, que solamente teníamos un pequeño fragmento que se escuchaba medio distorsionado, medio mal. Pues, bueno, esta vez desde la cuenta, creo que esta fue la primera cuenta que subió el video musical junto con la canción completa de Kenya Oz con Adriel Favela. Y, pues, se me hace algo bastante chido. Aquí tenemos la cuenta, es Mario Barrón NG. La verdad me da tristeza que no haya salido esta canción públicamente. Vaya con el video en 4K, como mis ojos merecen ver las cosas, como tú puedes ver este video en 4K. Todo por problemas que había con la disquera de Adriel Favela, que no se pudo salir todo en alta calidad. Pero, bueno, tan siquiera pudimos disfrutar un poco de la canción del video en baja calidad, pero, pues, se pudo lograr, ¿no? Solamente está disponible en Instagram y en Twitter. Yo les voy a dejar un enlace a mi Twitter, o pueden meterse a mi Twitter. Voy a resubir la canción con el video musical. Porque en YouTube, si tú pones la canción tal cual, la disquera te saca el contenido de esta red social. De hecho, aquí vemos que hay gente que ya ha estado publicando el video musical, pero el video musical no tiene letra, obviamente no tiene música en YouTube. Pero en Twitter y en Instagram lo podemos encontrar. Y, bueno, la verdad se me hizo algo bastante chido. Otra noticia que tenemos de Kenya Oz también es que me estuvieron mandando muchas personas. Ya saben ustedes que si quieren que algo se hable en este noticiero, mándenmelo. No se queden con las ganas porque luego me dicen, no, Mau, ¿por qué hablas tanto de los tiktokers? Porque me lo mandan. Si me lo manda la gente es porque quieren que se hable en este, que también es su espacio. Bueno, muchas personas me estuvieron mandando este video de un Twitch, una transmisión que hizo Zorrito, youtubero por Twitch, donde él estaba reaccionando justamente al video de la mamá Oz, de Mireia Ozuna. Y algunas personas quedaron inconformes porque Zorrito hizo algunas críticas, algunos comentarios bastante fuertes. Ay, es que, no, de verdad, no estoy en lugar de contar varias cosas, pero créame, señora, o sea, usted no lo está haciendo para obtener ingresos del canal. Tal vez a futuro sí, pero no ahorita. Usted lo está haciendo las cosas como son. No eran tres mil pesos, créanme, no eran tres mil pesos, o sea. Entonces, o sea, simplemente se está dejando manipular por un pito, las cosas como son. Ha de estar bien pito el otro, ¿verdad? Para que el otro esté... Ay, se las dejó. Muy bien, ahí está, ustedes lo acaban de ver, pues yo sí sé cuál es el problema, o sea, los problemas que han habido detrás, cuál es el problema real, pero ni por un millón de likes, ni por diez millones de suscriptores, por nada del mundo, voy a ventilar información que me pasaron personas con confianza, ni se lo voy a andar contando a mis amigos en privado, ¿sabes? O sea, es algo que se me confió a mí para yo saber la información, en su debido momento, pues, sacarla, pero yo no voy a andar insinuando cosas. Sé qué pasó en verdad, lo que mucha gente no sabe, pero no lo voy a decir ni por un millón de likes. No quiero, pues, traicionar a la gente, ¿sabes? O sea, no es algo chido, ni siquiera insinuar las cosas. Ese es mi punto de vista, ¿no? De hecho, hablando de esto, Kenya Oz puso un tuit que no sé si va referido a ese tema, justamente el día de hoy miércoles a las dos de la tarde, o sea, recién salió del horno, es si yo te contara, quedarías así, ¿no? Y los ojitos, estos emojis que están muy, muy chidos, de si yo te contara, ¿no? O sea, si la gente supiera en verdad lo que hay detrás de ciertas cosas, quedaríamos así. Pero bueno, este, la vida sigue y la neta, si nunca, si se arreglan las cosas, pues está más que mejor, ¿no? Que se arreglen las cosas y punto y se acabó, ¿no? Ya para hacerla con broche de oro con esta seccióncilla de Kenya Oz que estamos iniciando este noticiero hablando de la Kenini, pues tenemos que dio en adopción a Octavio, a su perrito, así es. Recibí muchas quejas de gente, me dijeron, Mau, ¿ya viste cómo puede ser que Kenya haya dado en adopción a su perrito Octavio, no? Pues bueno, la verdad es que si ellas no pueden estar mucho tiempo con él o creo que habían tenido problemas en el fraccionamiento, no sé, problemas en cuestión de logística, se lo dio a Derry Sánchez, que es esta persona, es más, la voy a seguir en Instagram para estar bien enterado del chisme, que al parecer es uno de los ayudantes de Lizos Music, ¿no? Que ayuda a Kenya a hacer videos musicales, música y todo eso, entonces pues creo que está bien el perrito, de hecho este Derry Sánchez subió unas historias justamente hace 5 horas del día de hoy miércoles, o sea, todo esto está fresquecito con el perrito, con Octavio, la verdad que felicidad que el perrito esté feliz, que es lo más importante, que esté tranquilo, ¿no? En otras noticias vamos a hablar otra vez acerca de Lisbeth Rodríguez, veo sus comentarios, y hay gente que me dicen Mau, ya no hables de Lisbeth, etcétera, pues bueno amigos, es que no sé qué decirles, o sea, yo hablo sobre todo lo que pasa con los youtubers, o sea, yo no les digo oye, escribe esto, etcétera, yo doy la información y a lo que vamos. Bueno, pues Lisbeth puso un tuit que lo busqué hace rato, bueno, hace unos momentos para leer las respuestas y todo, sin embargo me di cuenta que lo eliminó, el tuit decía si me vas a decir caballo, asegúrate de no parecer changa, pues respondiendo a los haters, o sea, la noticia aquí es Lisbeth Rodríguez le responde a la gente que le tira hate, que neta, si tú entras al TikTok, al canal de YouTube, a donde sea, una red social de Lisbeth, ves que está lleno de personas tirándole, y aquí una persona que le dice Paulíez, se llama Paulíez, perdón, le pone ok caballo, y Lisbeth le respondió, Santa Virgen, oye, no sabes leer, o sea, le dijo a la gente, miren, aquí está la foto de perfil de Paulíez, le dijo a la gente, oigan, pues si me van a criticar de que yo estoy fea, asegúrense ustedes de ser modelos, ya eliminó este tweet, también puso otro que me llamó a mí mucho la atención, no sé si este tweet se refiere a Kimberly Loaiza, o que ya está grabando videos de Exponiendo Infieles, que no lo creo, porque bueno, estamos en medio de una pandemia, que básicamente cita una frase como si se lo hubiera dicho a alguien que dice, esta víbora y todos sus títeres me tienen hasta la mauser, como diciendo que alguien le dijo eso, y dice que de, así como riéndose, que alguien le dijo, pues esta víbora y todos sus títeres me tienen hasta la madre, seguramente era alguien del Team Hooky, no sé quién le habrá dicho eso, pero pues otra vez está soltando indirectas hacia Kimberly y todo su equipo, Hooky Love. En otras noticias, es trending topic, es tendencia, hoy miércoles, a no sé a qué hora esté subiendo el video, pero es tendencia el día de hoy miércoles, espero subirlo hoy en la noche tempranito, porque luego me tardo editándolo y todo para que quede chido, Chumel Torres, Chumel Torres vuelve a hacer tendencia en Twitter, porque por un tweet que no sé si puso ahorita, lo eliminó, qué onda, que dice, la precariedad no lleva a esa palabra, lleva a echarle más eso para que te vaya cada día mejor con esfuerzo y disciplina, ser un cobarde y un perro huevón sí lleva a eso, apúntele, está diciendo que la gente que no tiene trabajo, o sea, o que es pobre, es porque no le echa ganas, es lo que está diciendo Chumel Torres, y también es cierto, o sea, yo me pongo como ejemplo porque mucha gente le está tirando, es que Chumel es white, sí can, es privilegiado y por eso opina, yo me pongo como ejemplo, o sea, yo a los 16 años, 15 años, empecé a trabajar vendiendo gelatinas que yo hacía flanes y tocaba casa por casa, o sea, no como otros youtubers que dicen, no, es que yo sí estudié y mira, y sí estoy triunfando, claro, pero yo sí vengo desde abajo, estoy triunfando, pero yo trabajé de empleado en Burger King, trabajé vendiendo gelatinas, por lo tanto, yo puedo entender cosas que ciertas personas no entienden, aunque sean muy exitosos y trabajadores, yo entiendo cosas que la gente que no le ha dado desde abajo, pues nunca va a entender la gente de arriba, ¿no? Pero es cierto, yo sí concuerdo con eso de que no hay que echarle la culpa a los demás, hay que echarle muchas ganas para salir adelante, esa es mi opinión. En otras noticias, tiktokers, que también he visto gente que me dice, no, no hables de tiktokers, si no les parece algo, pónganmelo en los comentarios, neta, para eso están, no están para que nada más viajes y los veas, que yo sé que todas y todos bajan a ver los comentarios, echar el chisme y toda la onda, pero bueno, se me hizo bastante interesante esta noticia que es de dos tiktokers que es Samuel López y Kuno. Estamos hablando de el top de tiktokers de México, bueno, Samuel López no es mexicano, tiene 10 millones de seguidores este señor y Kuno tiene 13.5. La cuestión es que nuestro querido Samuel subió unas historias a su cuenta de Instagram el día de ayer apenas martes por la noche, miércoles por la madrugada, llorando y diciendo contestándole a las personas, a los haters básicamente que le estaban diciendo oye, es que tú te colgaste de la fama de Kuno, viniste a México solamente para colgarte de la fama de los demás y este Samuel dice dude, yo viví en Los Ángeles, no tenía por qué venirme a vivir a México. 8 millones de seguidores en tiktok, yo solito sin colaborar con nadie porque no quería meterme en nada ni nada, en el momento me han hablado mal de una persona, de este caso voy a decir de Kuno, yo no dije nada. Y es que para los que no sepan el contexto de esto que supongo que ya muchos lo saben pero si no les cuento el chisme está bueno, el chisme está bueno, ya sé que hay muchas personas que no ven tiktokers pero el chisme está bueno. Kuno y Samuel López aparentemente eran pareja o es lo que dejaron ver cuando subió Kuno un tiktok donde se estaban dando un beso. Era un shipeo básicamente, igual fueron novios un día o dos días y después se alejaron, empezó la guerra de indirectas, etcétera, ya tú sabes y se terminaron separando. Kuno eliminó todos los tiktoks que tenía con Samuel López y de hecho aquí está confirmado lo que yo te estoy diciendo ¿por qué? Porque hace 22 horas Samuel puso en su cuenta de Twitter ¿ustedes de verdad piensan que si quisiera colgarme de alguien habría venido hasta México? Si en Los Ángeles me juntaba con la Hype House ¿para qué gastar dinero en viajes e ir a un lugar desconocido? Usemos la lógica por Dios y aquí alguien le contestó ¿entonces por qué ilusionaste a Kuno? Él lo está pasando muy mal yo no he ilusionado a nadie ¿acaso sabéis una mínima cosa clara de lo que pasó? ¿Estabais presentes? Pues ya está ¿no? Yo no ilusiono a la gente y me voy nunca lo hice y nunca lo haré soy todo otro tipo de persona por lo que yo entiendo investigando e indagando en esta polémica yo creo que quien abandonó a Samuel López o quien traicionó a Samuel López de cierta manera fue el mismo Kuno ¿sabes? O sea, todo apunta a que Kuno fue el que se portó mal con Samuel López y bueno, ya ahorita su TikTok de Samuel está lleno como de gente que lo apoya de corazoncitos, etc. Pero Kuno se rió de él o sea, justamente después de que Samuel publicara estas historias diciéndole a la gente que dejaran de tirarle hate que él no se colgó de la fama de Kuno que él no abandona a las personas dando a entender que Kuno sí lo utilizó a Samuel pues para crear contenido pues Kuno subió un TikTok donde aparentemente bueno, estaba llorando ¿no? Pero justamente al mismo tiempo que Samuel publicó esa historia y de hecho aquí lo están etiquetando en los comentarios a Samuel López ¿no? No sé ustedes qué opinen y hablando de otras cosas de TikTok también tenemos que hablar acerca del Rod Contreras que si anda con Domelipa que no anda con Domelipa etc. Pues también el día de ayer puso unos tweets en la noche que dice qué hueva da la gente que piensa que todo es un juego lo tengo que hacer muy público para que entiendan todo es real o sea dice es real que anda con Domelipa hay mucha gente que está diciendo y aparte es que se me hace muy raro que la única persona que el Rod Contreras sigue en Twitter es a Domelipa y bueno mucha gente está diciendo que no que se vea leguas que Rod Contreras está en el closet pero no quiere salir etc. son los comentarios que veo neta muchísimo por todos lados pero bueno pues no sé ustedes qué opinan déjenos a ver aquí en los comentarios vamos a pasar ahora sí a nuestra aclamadísima sección Huki 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 presentada por la señora Lecaque que ahí está la señora Lecaque primero vamos a comenzar felicitando a Kimberly Loaiza que acaba de llegar a los 23 millones de seguidores en TikTok neta esta mujer está nada de convertirse en la influencer del mundo de habla hispana mujer con más seguidores en todas las redes sociales o sea en conjunto muchas felicidades y después de esa noticia de Huki Love vamos a tocar algo que se hizo pues sonado no viral porque viral es cuando tiene millones pero que se hizo sonado en una página que se llama Keninis Guerreros y es que esta página hizo la siguiente publicación que dice wey no sé si este vato está enfermo o no sé si la niña está chiquita y no sabe lo que está agarrando pero él ya está grande por lo menos le hubiera quitado la mano de encima y también dice por acá y además trae tacones o sea esta publicación ya le eliminó esta página de Keninis Guerreros y tenemos una imagen de Kima en un video que grabó Juan de Dios Pantoja para su canal que era pues estando en tacones 24 horas y vean ustedes como la gente si lo empezó a compartir y yo me di a la tarea justamente antes de opinar acerca de eso pues justamente vamos a ver este video aquí está este fragmentito que sacaron de ahí porque luego cuando te muestran nada más un pequeño fragmento de algo y no ves el contexto no lo vas a entender el contexto y lo vas a malinterpretar aquí tengo el video de 24 horas en tacones y vamos a darle play ustedes también saluden a Kima ahí está Juan de Dios ok hola ahí está Kima hola estoy con mi papi con zapatillas y mi tacón ahí la agarra oigan yo solo sé que me quiero dormir ya quiero que esto acabe tú que opinas mi amor ya quiere que esto acabe sí o no y ya fue eso ahí está fue eso entonces este la gente está diciendo oye pues por qué dejas que tu hija te agarre ahí pues yo creo que el problema no es Juan de Dios en este caso sino la gente que mal pensó eso sin ver el contexto vamos a hacer una votación en este noticiero si no votas ya sabes que tu voto mira se va como este papel a la basura si no votas y vas a dejar que la demás gente opine dale like a este video si tu crees que Juan de Dios Pantoja no lo hizo con mala intención que no lo hizo con mala intención y dale dislike si tu si crees que Juan de Dios Pantoja lo dejó que le agarrara ahí que si es como con cierta pues saña mental bien rara yo personalmente mi opinión es que ustedes lo acaban de ver es un pequeño fragmento pues Kima no sabe que es eso Kima es inocente es una bebé por amor a Cristo Juan de Dios Pantoja es pues ya yo creo que ya maduró espero que ya haya madurado no todo pero cierta parte de su cabeza sí entonces yo creo que quien está mal al ver esto pues es la gente no Juan de Dios Pantoja vamos a ver que opina la gente like o dislike vamos a ver que opina la gente antes de despedirme les recuerdo que pueden utilizar mi código MAURG en Rappi les estamos regalando un mes de Rappi Prime totalmente gratis de envíos gratis todo el mes ya vi que la gente ya lo está utilizando y me da gusto porque así te puedes pedir lo que quieras tú sin que te cobren envío así que aprovecha no olvides suscribirte porque si no te falta ver más Vox un like es un kilo de ayudota bye Música